Muchas gracias, Presidente. Para solicitarle al Honorable Pleno, modificación de agenda para incorporar una pieza de correspondencia que contiene un pronunciamiento de esta Asamblea Legislativa en reconocimiento a nuestros compatriotas organizados en los Estados Unidos que están luchando por la extensión del TPS. Gracias. Nos hemos puesto de acuerdo los distintos grupos parlamentarios. En este momento le solicito que se haga la modificación de agenda para incorporarlo y en su momento solicitaremos la dispensa del trámite respectivo. Gracias, Presidente.